La tarde de lunes 12 de octubre, los diputados salinistas que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dictaminaron a favor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El dictamen reitera que los nicaragüenses o extranjeros que actúen como supuestos agentes extranjeros tienen prohibido intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa. Tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier organización, movimiento, partido político, coalición, alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua, lo que para algunos analistas coarta el derecho a la participación en asuntos políticos de cara a los próximos comicios generales de noviembre de 2021. El diputado salinista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se explayó sobre esa iniciativa y expresó que quienes objetan la ley son una manada de delincuentes y de sinvergüenzas que utilizan recursos extranjeros para hacerle barbaridades al pueblo de Nicaragua. Igualmente manifestó que el fin de la normativa es evitar que una maleta de dólares del extranjero venga a decidir quién va a ser el próximo presidente del país. El periodista y ahora dirigente político opositor Miguel Mora iniciará un proceso legal por intento de asesinato en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el consuelo de la pareja presidencial y director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, a quienes acusa de ser los verdaderos responsables del ataque a pedradas que ejecutaron fanáticos del partido Frente Sardinista el domingo 11 de octubre en Masaya, donde le provocaron lesiones a su esposa, la también periodista Verónica Chávez. Mora aseguró a Artículo 66 que el miércoles 14 de octubre presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, la que está a cargo de la recién sancionada Fiscal General Ana Julia Guido. La vicepresidenta y vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, volvió a atacar a los representantes de la oposición política del país. Murillo aseguró que sus adversarios se creen excepciones por sus apellidos y además asumen superiores. La vicedictadora tildó de 20 patrias, entreguistas y agachados a quienes han denunciado las violaciones a los derechos humanos que ejecuta la administración Ortega Murillo. A través de una nota de prensa difundida en los medios oficialistas, el Ministerio de Salud actualizó los datos oficiales sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. La institución reconoció solo un fallecido como consecuencia de la pandemia entre el 6 al 13 de octubre y 89 nuevos pacientes, cinco casos menos si se comparan con los 94 pacientes que asumió el régimen en la primera semana de octubre. Con ello, de acuerdo con las estadísticas del gobierno, en el país hay un total de 5.353 casos confirmados y 154 decesos desde que reportaron el primer caso el 18 de marzo de 2020.